máximo romero mejor conocido como dante se hizo eco más bien o fue tendencia esta semana por su vamos a decir viraje inesperado del pld hacia el prm y su apoyo a la pretensión de carolina mejilla de mantenerse en la sindicatura y este cambio fue muy comentado incluso por colegas de máximos que también es comunicador y ha estado y está en varios programas máximo la pregunta obligada aquí es amén de digamos que de tus motivos la falta de temor a que te tilden como un traidor o como un tránsfuga por así decir mira quienes quienes ejercen el tema de la política si quizás estuviéramos en eeuu sería algo extraño de un republicano pasarse a demócrata sin embargo en la república dominicana donde las ideologías es un hilo muy fino entre un partido y otro fíjate que el mismo fundador de los partidos más populares de la república dominicana es el mismo juan bosch es decir que viene de la misma rama ahora bien quienes atacan siempre van a atacar desde donde usted se va y eso es normal lo que hay que entender son las razones por las cuales uno se mueve y uno se va de partido bueno cuáles son esas razones por ejemplo yo bueno y tuve una participación contigo aquí hace hace unos meses indicando cuáles eran mis propuestas porque yo era candidato a regidor por el partido de la liberación dominicana en la circunscripción número uno candidato de la reserva de de el candidato presidencial de ese partido qué pasa cuando inscribe en mi candidatura la junta observa la misma por el tema del domicilio paso a explicar la ley electoral exige de que el registro en la junta tiene que tener un año previo a las elecciones es decir si usted va a participar por una demarcación usted tiene que tener en el registro de la junta un año viviendo en con esa dirección qué pasa yo tengo tres años y tres años y medio viviendo en el distrito nacional por un tema de que cuando se me ofrece la candidatura hago el cambio de del domicilio cosa que no es obligatorio por ejemplo si usted vivía en arroyo hondo y se muda a casi casos no hay nada que le exija hacer un cambio de domicilio en su registro electoral hasta ahí vamos bien qué pasa con con esa particularidad nosotros entregamos al partido de la liberación dominicana todas las muestras y pruebas de que nosotros tenemos tres años y media viviendo en el domicilio de que entregamos título de propiedad entregamos tres años impresos de factura eléctrica entregamos una carta certificada de la compañía de telecomunicaciones que nos brinda servicio en el hogar una carta certificada del condominio donde indica que nosotros pagamos mes a mes desde el 2020 que nos mudamos ahí y firmada y sellada por el condominio que tiene personería jurídica es decir que es algo inclusive demandable en caso de que se quisiera falsificar y resulta de que no se hizo a nuestro entender la defensa de ese legítimo derecho de elegir y ser elegido de acuerdo a lo que nosotros mostramos y llevamos como prueba al partido ellos llevaron el caso al tc pero vuelvo y digo a mí a entender y a entender de personas y abogados constitucionalistas y abogados inclusive que trabajan en el tribunal superior electoral que la defensa fue muy ambigua una leje una defensa que pudiera ganarse que ahí es que llega nuestra inconformidad porque ya tenemos unos meses trabajando arduamente recorriendo los barrios llevando operativos médicos jornada de fumigación torneos de baloncesto actividades en los barrios llamada sancocho ya que los barrios le gustan sus sancochos y su paquetada y todo ese tipo de actividades y también con propuestas para que la gente entienda y vea que es un trabajo serio el que se está haciendo una un ejercicio sano de la política de cara a llevar soluciones al distrito nacional entonces cuando se ven mermadas esas posibilidades yo voy al partido y cuáles es la situación que lo que está pasando no nota cierta apatía y nadie quiere estar donde no le permitan trabajar donde uno no se sienta que uno es necesitado ahí tú llegaste a escalar ese tema abel martínez si te viste personalmente con el primero primero viene el tema de la de la junta luego viene la apelación ante la junta del distrito la junta del distrito se declara incompetente y es entonces cuando se lleva el caso del tc en cada uno de esos procesos comité miembros del comité político miembros del comité central miembros de la dirección media eran yo les daba a entender lo que estaba sucediendo como un grito de auxilio vamos a trabajar el caso porque vuelvo y digo el ejercicio que nosotros estábamos haciendo como candidato a regidor era para ganar pero tú o sea tú ibas a ser beneficiario de una reserva no no yo ya ya la reserva yo fui inscrito en la en la junta central en ese momento como la reserva del partido pues yo no fui a convención interna que hizo el partido entonces hay otra persona que está ocupando tu lugar si hay otra persona ocupando el lugar porque recuerda que siempre se inscriben candidatos y sustitutos lo que hace es que sube esa persona que estaba como ese sustituto la puso el partido o es una persona de tu confianza no no es el partido que lo pone como entonces inmediatamente ocurre esto y tomas la decisión se da la conexión con carolina la conexión con carolina se da por vía a unos amigos me dicen que ellos mismos hicieron ver que la situación que estaba pasando porque uno que no había hecho ningún tipo de ejercicio político de cara ir a unas elecciones uno no conoce bien y desde el principio me decían a usted le van a hacer hacer ruchar el palo porque si no se lleva el proceso de tal y tal forma tú no vas a ser candidato y entonces ahí es que entonces uno se convence y dice no vamos a trabajar entonces con carolina vamos a reunirnos vamos a explicarle cuáles son mis propuestas y si ella estaría dispuesta a llevarlas a cabo porque al final las propuestas que puedes tener tú como ciudadano o cualquiera que nos está mirando no es para un mérito personal sino para que se desarrolle el que tenga una posible solución para que el tránsito fluya no se va a quedar con ella oculta de para no yo la voy a realizar si no soy yo que la realizo que la encabezo no se puede entonces pasamos nuestras propuestas ella muy a gusto ya me conocía de antes por el ejercicio social que nosotros realizamos de denuncias responsables que nosotros realizamos inclusive críticas directas que nosotros hacíamos a la a la gestión de carolina pero cuando o sea cuando se da el paso que te juntas con ella hay algo que no quedó muy claro en las distintas comunicaciones que vimos en la prensa tú pasaste a sus filas como un colaborador o tú pasaste ya en efecto como un candidato regidor del prm no como un colaborador porque como ya expliqué la junta y el tribunal superior electoral lo que evocaron ese proceso caro exactamente yo no paso como candidato sino paso como colaborador si ya luego después que pase todo este proceso nosotros vamos a ir al tribunal constitucional a buscar crear un precedente de que si usted tiene forma de cómo comprobar su domicilio la junta no le puede abrogar un derecho que ya usted tiene si usted tiene como probar pero lo que lo que lo que nos queda claro es cuál fue la justificación de la junta para para inhibirte de por por el cambio de registro fuera de el año que pretende y que da la ley porque mi cambio fue en junio del año pasado debí para que la junta lo aceptara dentro de sus parámetros debió ser en febrero entonces por eso es que nosotros vamos a abogar perdón perdón nosotros vamos a abogar porque la la junta puede aprobar una candidatura si usted tiene como comprobar su domicilio pongamos lo siguiente en pedernales por ejemplo hay unos 28 mil personas hábiles para votar pero en pedernales la población actual la que vive en pedernales ronda los 12 mil usted sabe dónde está la otra parte y de dónde va la otra parte de las otras provincias y muchos inclusive desde santo domingo que van a votar a pedernales entonces que tiene peso donde usted vive o donde usted dice que vota cuando cuando tú estabas en el PLD hasta hace poco tú tenías que que defender la hora de gobierno del PLD ahora lo que era defendible lo que era defendible ahora en el PRM te tocará no sé te tocará entonces cómo tú haces ese ese switch porque ahora tú vas a tener que que hablar de lo que o buscar lo que era bueno cuando hasta hace poco tenías que enfocarte en lo malo no porque mira qué pasa yo antes que un militante político soy un comunicador y si abel martínez dice tiene un buen mensaje por ejemplo que yo sigo criticando las acciones que se están haciendo y que se hicieron en ese momento de la frontera el cierre yo lo critiqué no ni siquiera por un tema de partido político por un de convicción si por ejemplo el tema del tránsito es un tema de responsabilidad de este gobierno en gran parte porque usted tiene unos mil trescientos millones que se invirtieron supuestamente para una empresa arreglar y viabilizar el tema tránsito y no se hizo prácticamente nada y sabemos cómo ocurrió esto según lo que está en la prensa y según la acusación del ministerio público yo no tengo por qué defender eso o que por ejemplo el metro de santo domingo la línea 13 la que va a los alcarrizos que en tres años esa obra todavía no se ha terminado yo tengo por qué defender eso ok en la en la fase final una preguntita que no se nos puede quedar estando ya en el prm sabes que es un poquito delicado apoyando a carolina si es un poco de eso voy es un poco delicado tú en lo adelante hacer otro crossover vamos a imaginar a la fuerza del pueblo no no yo puedo por ejemplo yo te puedo decir de que yo al día de hoy tengo convicción de que omar puede ganar al partido de gobierno en la senaduría porque es un tema vuelvo y digo comunicacional yo soy comunicador y los partidos tienen que entender eso de que porque guillermo moreno sabe el partido no usted tiene que a ultranza apoyar a guillermo aunque él esté debajo de las encuestas y tiene que decir que está por encima no pues yo debo yo debo brindarles respeto a estos micrófonos a las personas que nos escuchan o sea un poquito delicado porque guillermo moreno hace mancuerna con carolina pero fíjate que carolina está generalmente rondando entre un 65 y un 70 por ciento pero porque él ande mancuerna con carolina no necesariamente tenga esa popularidad bueno es ese delicado ahí igual omar porque mira que lo que pasa entonces esa misma ecuación la podemos llevar al plano de omar fernández tal cual tú planteas el detalle es que omar fernández está con domingo contreras que es el competidor a la alcaldía con carolina y que también está diciendo él que las encuestas se le dan un 48 etcétera no no hablando mira que te dije que omar está por encima de guillermo moreno y con toda claridad y toda franqueza te digo de que al día de hoy el señor domingo contreras ronda el 30 32 por ciento sabes que eso que has dicho ahora también puede comprometerte un poco porque hay quien dirá al escucharte por eso fue que se fue con carolina no yo te yo te por ejemplo te digo lo siguiente mi tema con domingo contreras y lo hablo claro fíjese la alianza tiene varios partidos varios partidos tienen que tener una carpeta de regidores son más de 100 regidores entre los partidos aliados qué pasa el señor domingo contreras seleccionó y apoyó directamente a tres candidatos a regidores uno por cada circunscripción lo cual significa que generó descontento en los demás una cosa un absurdo político porque cuando usted tiene una yunta y puede tener 100 bueyes más de 100 bueyes arreando y usted en vez de tener esos 100 selecciona tres obviamente la carga va a ser mucho mayor entonces esa parte cuando yo comencé a notar y ver ese comportamiento que estoy haciendo aquí de quién es esta vida como diría sabina y dije no si aquí nos respetan y no valoran el trabajo de uno pues por aquí que es más cerca vamos donde nos valora gracias máximo por compartir con las cámaras de las plataformas de resorte media tu testimonio de por qué te vas del PLD y llegas al PRM has dado tu explicación con lujos de detalles ya la gente tiene la oportunidad de opinar ciertamente república dominicana no es tan rígida como eeuu en ese tema a ustedes gracias por llegar hasta la parte final de esta conversación con máximo romero mejor conocido como dante en pie para el próximo fuerte gracias el libro cuánto hizo ok entonces resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361